14 millones de yenes o lo que es lo mismo, más de 117.000 dólares es el precio alcanzado por el atún rojo más cotizado en la tradicional primera subasta del año que tuvo lugar en la lonja de pescado Tsukiji de Tokio. El ejemplar con un peso de 200 kilos y proveniente de la provincia de Aomori fue adquirido por Kiyoshi Kimura, dueño de una conocida cadena de restaurantes de sushi. El precio final triplica los más de 4 millones y medio de yenes o 37.000 dólares que el propio Kimura pagó el año pasado, aunque no alcanzó los más de 155 millones de yenes o 1,29 millones de dólares que abonó en 2013. La de este año será la última subasta del primer atún del año que se celebra en la actual lonja de Tsukiji antes de su revocación, prevista para finales de 2016. Convertida en la mayor del mundo, la lonja de pescado de Tsukiji abrió sus puertas en 1935 en el céntrico barrio de Chuo, a orillas del río Sumida. Sin embargo, más de 80 años después de su inauguración, está prevista que sea trasladada a Toyosu, una cercana isla artificial, en la bahía de la capital.